Bueno, más compromiso de las instituciones y recibir el pago atrasado del subsidio es lo que demandaron los integrantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses a Sopagua en una protesta que realizaron frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Argumentaron que, debido a la falta de este ingreso, ya no soportan las deudas que tienen. Hemos visto que han truncado esto, se dio una orden presidencial y nosotros queremos saber por qué es que no se ha ejecutado el pago. Nos tienen retenidos ahí cerca de 6 millones de quetzales en distribución a muchos meses que nos adeudan. Por el mismo motivo es que nosotros ya estamos endeudados, ya no soportamos más.